amigos el día de hoy estoy cambiando lo que es la manija de esta puerta a un jeep liberty modelo 2003 amigos lo único que está mal en ese carro es el el ganchito que que mantiene esta parte en su agujero pues en esta parte de aquí aquí esta pieza está aquí y pues se quebró debido a que yo le cambié el motor de del vidrio pues el que sube y baja el vidrio lo reemplace de hecho aquí está la pieza mala que le quite a la puerta ahí está solo que ya era muy noche cuando lo hice entonces pues no pude hacer el vídeo y pero es muy sencillo amigos este el punto es que esta parte o porque estoy haciendo el vídeo es que esta parte amigos este aquí está el nuevo yo compré uno nuevo ahí está pero para poner este nuevo tendré que quitar toda esta parte y como ven no está atornillado sino que es como plásticos como esa y lo quemaron entonces ahí está realmente pegado pues no está no está atornillado por lo que tendría que volver a calentar eso y despegarlo y después ponerle éste en los tornillos que trae y que si no hubiera otra opción si lo haría el trabajo pues sí o sí se debería de hacerlo pero también se me ocurrió una idea ahorita ya que no quiero despegar esa parte de ahí ya que está bien lo único que está mal es el el ganchito pues para este ganchito aquí este lo sujeta el gancho para que no esté no se safe pues del agujero entonces ahorita se me ocurrió hacerlo ya que pensaba a calentar esto y quitarlo pero mejor preferí quitar esto al nuevo y como ven este es el color de este es gris y la parte del carro es negro por lo que el color lo cambiaría miren pues este es gris y el color es negro entonces lo que voy a hacer ahora mismo pues es como ya lo removí la parte quebrada en el carro ya lo removí la piecita quebrada pues lo voy a poner el de nuevo quien se lo quite al nuevo y simplemente pues hay que meterle ya ya quedó entonces es lo que voy a hacer porque como como les digo este esta pieza tendría que despegarla sólo por esta entonces pues como ven prefiero ponerle así de tal forma para que lo mantenga en su lugar el ganchito y pues si quedó bien quedó bien ya ya sólo ponerle otra vez para atrás el door panel y ya ya estaría bien pero por si quieren comprar la pieza en amazon cuesta 30 dólares esta pieza y me imagino que estos son los números en realidad yo nada más puse lo que es el el año del carro pero ahí está el acr 28 26 lh el número de la parte incluso aquí está en el lado del conductor amigos pues nada para no hacer largo el vídeo pues aquí termina ya que el vídeo se trata de de esa pequeña idea que se me ocurrió hacerlo para no estar pues cambiando de color el el door panel por por la manija y pues me hace más fácil el trabajo no pues nada amigos hasta luego entonces con un nuevo vídeo cuídense